Hola chicos, ¿cómo están? Les quiero dar las gracias a todos los que escriben a esta página de mi club de fans oficial de ICA. Quiero darle las gracias a todos los fans de todo el Perú que escriben, que me envían los mensajes. Gracias por todo ese cariño, por todos sus deseos. Y quiero saludar a mi club de fans de ICA, Amor de Mis Amores, a Dani, a Lisset, a Katia, a Andreita, a Rosy, a Carmen y a todos los chicos que conforman el club de fans de Amor de Mis Amores de ICA. Un beso, gracias por todo ese cariño y ese apoyo que siempre me han brindado en el transcurso de todos estos años. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y vamos a seguir adelante.